...pues ese puede ser... ¡Casemiro! En Chabardín, Real Madrid 2, Málaga 1 Está siendo un partido que están ocurriendo cosas, ¿no? Está siendo un partido bastante vistoso para el aficionado Aquí Casemiro entra totalmente solo desde atrás Con la oportunidad de poder definir Entre el remate que ha sido fuerte y la entrada de cómo ha entrado desde atrás en carrera Aquí vemos cómo se queja Roberto normal, ¿no? Totalmente solo